Este es su programa Quien Ama Construye, No Destruye, órgano difusor de la Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación del GAT Municipal de Catamayo. Acompáñenos a estos 15 minutos de información municipal. Bienvenidos. Reciclar no es una obligación, es nuestra responsabilidad. A través de esta campaña de sensibilización ambiental, te invitamos a hacer conciencia del uso que le estamos dando a nuestros sólidos. Este sitio, donde me encuentro ahora denominada la escombrera, debe ser utilizado únicamente para desechos y materiales de construcción. Estos residuos están de más, para ello contamos con el servicio de recolección de basura domiciliaria. Seamos cautos y evitemos futuras multas por no saber cuidar nuestro entorno. Una ciudad limpia es la verdadera imagen de un catamayo que construye su desarrollo. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. La limpieza también es cultura. Yo quiero un catamayo saludable. Todos estamos llamados a convertir nuestro entorno en una ciudad limpia, segura y llena de color y vida. Como municipalidad estamos en la gran responsabilidad de cuidar y proteger la vida en todas sus expresiones. Por ello te invitamos a ser parte de esta hermosa experiencia de cultivar salud, protegiendo la naturaleza. A través del primer concurso de muralismo denominado Cuidemos el Medio Ambiente. Organiza el GAT Municipal de Catamayo. Premios, 10 mil dólares en obra para la institución que obtenga el primer lugar. Tres mil el segundo y dos mil el tercero. Del 18 al 22 de noviembre del 2019. Bases e inscripciones en la Secretaría del GAT Municipal de Catamayo. Avanzan los trabajos de regeneración urbana en las calles 9 de octubre, Olmedo y 18 de noviembre. Al respecto de esta importante obra para el Cantón Catamayo, dialogamos con el señor Leopoldo Esparza y la señora Melvita Martínez, quienes manifestaron su satisfacción por los trabajos realizados en este sector y extendieron su agradecimiento al abogado Armando Figueroa, alcalde de nuestro cantón. Para mí es algo que el alcalde está haciendo, bueno, las diferentes, me han dicho los alcaldes anteriores, nosotros hemos solicitado que nosotros éramos, me han dicho, aquí del barrio era una organización que pedían nosotros a la alcaldesa anterior, entonces, que nos arregle esta vía porque era una vía que era puro adoquín, yo vi hace un día en los adoquines, entonces, ahora es el nuevo alcalde, lo hemos solicitado que, me ha dicho antes de que sea alcalde, le solicitamos que lo primero que era arreglar estas vías, que nosotros preguntábamos que si esto no era Catamayo, pero él ahora que ya subió a la alcaldía, se ha puesto a hacerlo principalmente en estas vías principales, que era la del mercado y es lo que es más centro comercial esto. Hay que tener un poquito más de paciencia, claro, el polvo sí nos afecta un poco, pero hay que tener paciencia, porque ya una vez que ya lo terminen, va a quedar muy bonito, Catamayo, y gracias al señor alcalde también, que está en todo acomodar las calles, entonces, para nosotros tenemos que tener un poquito más de paciencia por el momento. Porque, digamos, con lo que es lo de los adoquines, todo eso, los carros no querían ni bajar por aquí, ahora con lo que va a haber la capa asfáltica, todo eso, creo que el comercio va a ser mejor, y con lo que es la feria, digamos, aquí, siempre en los días que es jueves y domingo, va a ser mucho mejor, va a haber más comercio, y en especial los comerciantes que vienen de otras partes, saben colocarse aquí, y esos son los que más comercio realizan aquí en esta parte de aquí, de lo que es en la vía de la 9 de octubre y Olmea. Claro que sí, Dios quiera que aumente, y para todos los que trabajamos en nuestros negocios, nos vaya bien, porque de eso depende, de lo que quede más presentable en las calles, gracias al señor alcalde, entonces, así mismo, el negocio prospera más. Todos estamos conformes, estamos viendo la obra que se está haciendo, y todos estamos bien contentos. Que quede muy bonito Catamayo, y que siga adelante el señor alcalde. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras, gracias por confiar en nosotros. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. El GAN Municipal de Catamayo, a través de la Comisaría de Ornato, se encuentra trabajando en diferentes actividades al acercarse el feriado de difuntos. El comisario de Ornato, señor Lorgio González, hace mención de lo rumorado acerca de las cobranzas de adesentamientos de bóvedas y tumbas en el cementerio general. En realidad no se está cobrando ningún centavo por adesentamiento de las bóvedas o tumbas de los recuerdos. Lo que se está es verificando que cada uno de los usuarios que tienen sus familiares allá estén al día con el canon de arrendamiento de la bóveda. Si es que están al día simplemente les damos la autorización sin ningún costo. Y si es que están adeudando, no han pagado el arrendamiento, se les obliga que paguen el canon de arrendamiento que es 78,80, que representa el 20% de un salario básico unificado que es lo que se está cobrando por cinco años. Y ahí por arreglar las tumbas no se está cobrando un solo centavo. Vuelvo y repito, es el canon de arrendamiento que tienen que pagar cada uno de los deudos que tienen sus familiares en el cementerio general, Parque de los Recuerdos. Otra de las actividades en las que emprenderemos como municipalidad es en el adesentamiento del Parque de los Recuerdos, por lo que extendemos la cordial invitación a nuestra ciudadanía a participar de esta actividad el sábado 19 de octubre para dejar en óptimas condiciones el cementerio general. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. Retoman labores en el Centro de Desarrollo Infantil El Porvenir. Luego de varios días sin atención debido a las paralizaciones nacionales, este importante Centro de Cuidado Infantil vuelve a recibir a los niños catamayenses. Gabriela Gaona, madre de familia, exterioriza el agradecimiento a esta entidad municipal. Yo veo muy bien que los niños pasan bien aquí, veo un buen cuidado, bienestar, los ven a los niños, muy bien, muy bueno el cuidado aquí en el centro de aquí de provenir aquí del mercado. Muy, muy, muy buena la atención de las señoritas, todo eso. Además, la licenciada Rosa Maña Camacas nos habla sobre el desarrollo integral del centro. Están 32 niños. Estos días que hemos estado laborando solo educadoras en lo que es material didáctico, pues han venido también padres de familia a inscribir a sus niños. Desde un año hasta los tres años estamos dándoles atención a nuestros niños aquí en el Centro Infantil. De hecho, aprovecho también este momento para poder invitar a todos los padres y madres de familia que necesiten de nuestro servicio, sobre todo madres de familia que trabajan, no tienen con quién tener a sus hijos, con quién dejar a sus hijos en casa. Estamos dándoles el servicio de lo que es cuidado, alimentación, estimulación. Igual estamos trabajando desde las 8 de la mañana, que vienen los padres de familia, hasta las 4 de la tarde, que es nuestra labor. Entregamos lo mejor de nosotros, comprometidos con el desarrollo social. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. Administración 2019-2023. El GAN Municipal de Catamayo, a través de la Comisión de Asuntos Sociales, Culturales, Turísticos, Deportivos y de Festividades, desarrollará una serie de proyectos encaminados a cuidar el medio ambiente y rescatar las tradiciones culturales de Navidad y fin de año, que se desarrollarán a partir del 18 de noviembre. La iniciativa nace de la municipalidad y consiste en incentivar la participación de los niños y jóvenes en el muralismo, con premios de hasta 15 mil dólares y de villancicos, con incentivos de hasta 5 mil dólares en obra para la institución ganadora. Agradezco a ustedes que nos dieron la oportunidad y también de dejar el espacio para dar a conocer nuestros proyectos y ustedes sean los encargados de viabilizar o que esto se plasme en lo que es la juventud. Agradecerle por ese trabajo que viene realizando, por las propuestas que viene planteando que son muy positivas en el tema de día a día ir cambiando la imagen de Catamayo. Yo creo que la historia lo va demostrando cómo Catamayo ha ido surgiendo y qué bueno que el alcalde, los concejales y en sí todo su equipo de colaboradores tengan esta misma perspectiva de seguir empujando el desarrollo de Catamayo a través del desarrollo de proyectos. Todos estos proyectos son para fortalecer la participación estudiantil y para despertar en la conciencia de la ciudadanía, el compromiso con el medio ambiente. Así lo manifiestan los representantes de las instituciones educativas. Mucho más y es un proyecto propio del CAD de nuestro cantón, poder meter con todas ganas, participar. Estamos muy de acuerdo en la colaboración. Agradecerle por la iniciativa, que sepa que cuenta con las instituciones educativas. De antemano agradecerle por todo lo que está haciendo y que todo vaya en beneficio de todo lo que es el cantón Catamayo y que siga adelante y que tiene esa predisposición de colaborar en cada una de las comunidades. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. En la parroquia San José del Cantón Catamayo se efectúa la construcción del puente de la quebrada El Pitayo, obra significativa y que beneficiará a todos los moradores de esta parroquia, mismos que sufrían graves estragos en temporada invernal. Al respecto, Anita Lima, moradora del sector, mostró su agrado con la realización de dicha obra. Ya está muy buena, para mí es excelente porque a pesar que es una vía principal que va a la otra ciudadela que es Santo Domingo de Guzmán, y estoy muy contenta de mi parte porque vivo en esta parte que he venido. Yo soy nativa de San Pedro de la Bendita y he venido hasta aquí a vivir y veo que en los siete años que vivo aquí, nunca pensé que iban a realizar esta obra importante porque en un tiempo de lluvia sí nos hacía bastante perjuicio. Y teniendo miedo porque se crecía la quebrada y también la vía principal que va para allá, como les estaba diciendo, vuelvo a recargar, se cortaba la vía. Y los buses principales que dan vida aquí a la parroquia y a los moradores, dijo sí, estaba bastante feo esto. Para mí está magníficamente la obra que está haciendo las autoridades. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. Administración 2019-2023. El Cantón Municipal de Catamayo, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, está realizando mantenimiento a todos los parques y jardines de nuestra ciudad, con podas, fumigación de césped y árboles, trabajando con mucha responsabilidad para mejorar la imagen de nuestra ciudad. La señora Beatriz Morales, encargada de la cuadrilla de parques y jardines, nos manifiesta que cuenta con el personal necesario y con todo el apoyo por parte del señor alcalde para realizar su trabajo. Como ya viene la avenida de la Virgen del Cisne, pues también estamos tratando de dar una imagen bonita para la gente que viene como turistas y los que vienen también con la Virgen en la caminata. El señor alcalde nos ha dado la oportunidad. Y está bien porque somos gente de Catamayo, que aquí vivimos, y todos los recursos que nosotros generamos aquí mismo lo invertimos en este pueblo. Señor alcalde, ha sido muy claro en decirnos que se haga un trabajo bien hecho y que si necesita el apoyo, maquinarias o lo que sea, insumos para fumigación y todo, nos está dando mucha ayuda. Mediante este informe, la funcionaria municipal solicita a la ciudadanía que cuide y respete los espacios verdes de la ciudad, que nos pertenecen a todos. Por ver mejor, por evitar también accidentes con los árboles, porque a veces están muy sobresalidos de la vía, entonces esos son los problemas también, y a veces la gente no entiende y piensan que de maldad se corta, y no es así, es por lo que queremos dar mejor imagen, mejor visibilidad para los señores que manejan y todo eso. No voten basura, porque también hemos hecho ya ciertos los arreglos de los parques, cuando acordamos ya nos han ido a tirar pañales y cosas así, tarrinas, o sea que cuiden un poquito, que tengan un poquito más de cuidado. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras, gracias por confiar en nosotros. Quien ama, construye, no destruye. La noche del domingo 13 de octubre, el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa Gurto, se reunió con los moradores del barrio Las Américas de la parroquia urbana San José, para socializar las principales necesidades del sector. Juan Morocho, presidente del barrio, dio la bienvenida a las autoridades. Por una parte ya me ha dado el visto bueno, y pienso yo que estamos trabajando muy bien en un desarrollo y un progreso de este barrio. Como dice el eslogan mismo el señor alcalde, quien ama, construye, no destruye. Aquí yo creo que vamos a construir los sueños para estos moradores, y especialmente de esta avenida Azuay. En su intervención, el alcalde de Catamayo puntualizó las obras en las que la municipalidad se encuentra trabajando y los trabajos que se emprenderán en el barrio. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo realmente bastante alcorado, en el sentido de que queremos mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. A partir del 15 de mayo, que recibimos nosotros, la administración municipal, hemos tratado de ir enfocando ciertos parámetros en el sentido de que se pueda ir mejorando tanto lo que corresponde al agua potable, al alcantarillado, que se pueda ir mejorando el tema de lo que es principalmente, y que ya estamos un poco creo que cansados en el tema de, en el tiempo de verano de recibir tanta polvarela, y en el tiempo de invierno el barro. Y eso nos ha tocado a nosotros de buscar el mecanismo, frente a los pocos recursos que nos han prestado, y buscando cómo canalizarlos. Hemos presentado un proyecto al Banco de Desarrollo, anteriormente Banco del Estado, para que nos permitan comprar dos recolectores nuevos, con la finalidad de avanzar en la recolección de basura, y próximamente también vamos a pedirles a ustedes, y ojalá sea, y no sé si ustedes consideran necesario, de que sea el barrio de ustedes, el barrio piloto, en el cual podamos empezar con la clasificación de la basura. Si no lo conoce, lo hayan lo conociendo, estoy feliz y contento porque el trabajo que lo hicieron en su administración, lo hicieron bien. Ha sido que ya la han mandado, la han enviado, yo tuve que salir a Averencha, porque no sé ni dónde dejé mi bicicleta, porque por aquí me he buscado y me he buscado. Porque el interés era ver cómo van a hacer el trabajo, por eso quiero agradecerle públicamente, señor alcalde, y bienvenido, que usted haya venido para conocer las inquietudes de nosotros, y aquí estamos para ayudarlo y servirnos todos. Muchas gracias. Y recuerde, que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. Gracias por ser parte de nuestra rendición de cuenta semanal. Le invitamos a observarnos los días viernes y lunes en el mismo horario, a través de su programa, Quien ama, construye, no destruye. GAD Municipal de Catamayo, Transparentamos nuestro accionar. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.